La mejor lucha libre del mundo, este 18 de junio, en el Salón Fiesta Real, por primera vez, Cibernético y Blue Panther, además, Sakura, Foniche, Pikachu, Sangre Latina, Electro Boy, Galaxy, y muchas estrellas más. Para mayor información, 720-451-6667, 720-451-6667, este evento es patrocinado por Tacos Halpa, Tacos del Zampa, Taquería Mi Pueblo, Girls Climb, Multiservicio Globo, Vamos Fades, Preventa de boletos en la Panadería San Antonio, Paletería Poptemop y Tacos Tijuana, puertas abren a las 6 de la tarde, en el Salón Fiesta Real, 601-667, unidad B8, en Aurora, Colorado, por primera vez, Cibernético y Blue Panther, además, Sakura, Foniche, Pikachu, Sangre Latina, Electro Boy, Galaxy, y muchas estrellas más. La mejor lucha libre del mundo, este 18 de junio, en el Salón Fiesta Real, 601, unidad B8, en Aurora, Colorado, este es un evento más, la promoción explica.